Fuiste mi tristeza y mi felicidad Fuiste la espina que nunca pude sacar Como un tatuaje que no se puede borrar Una enfermedad que no le encuentran cura Si yo fuera tú nunca volvieras Si tú fueras yo me entendieras Si vieras por dentro de mí Estoy vacío pero aún puedo vivir Yo espero que el que vaya después de mí me supere Que sepa que le es una prueba pa' ver si tú te olvidas de mí Si es que puede, a mí nada de esto me llena Pero voy a seguir haciendo plata pa' matar la pena Quizá tú fuiste mi peor error y mi mejor escuela Nadie aprende por cabeza ajena No sé si fui yo quien te perdió Pero entre los dos nadie ganó Si yo fuera tú nunca volvieras Si tú fueras yo me entendieras Si vieras por dentro de mí Estoy vacío pero aún puedo vivir Aquí me tienes loco, 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 loco Con ganas de verte Sin poder tenerte Dicen que el pasado cuando pasa el tiempo deja de doler Pero han pasado varios meses y todavía te quiero ver Reconozco fiel malo pero nunca te quise perder Y si yo fuera tú borrado Y si yo fuera tú borraba mi número de tu ser Y si te veo por ahí Picheo porque sé que estás mejor sin mí Está mejor sin mí Si vieras por dentro de mí Estoy vacío pero aún puedo vivir Que no te hagas al lado mío Si yo fuera tú no me quedaras Recogieras todas mis cosas No importa lo que pasearas Me voy lejos Donde no pueden contarme Si al final que me das tú Que no puedes darme Si tú fuera yo Venceras en los dos Pero primero tú antes que yo Y aunque me duela Y nuestras vidas no sean paralelas Quizás nunca fuimos al más gemela Desde el cuello hasta el último de la espina dorsal Tú tienes mis besos tatuados Ni tan siquiera el callado lo pudo borrar Que me perdones la vida Las veces que no la bebí Perdóname mi vida Por todas las veces que te mentí Si tú Si yo fueras tú Nunca volvieras Si tú fueras yo Me entendieras Si vieras por dentro de mí Estoy vacío Pero aún puedo vivir Y siéndote sincero Si yo fuera tú nunca volvieras La torre Llego a los puntos de la E La Exo Si vieras por dentro de mí Estoy vacío Pero aún puedo vivir No te voy a dejar de terminarlo No te voy a dejar de terminarlo No te voy a dejar de terminarlo Gracias.